¿Qué onda mucha? Bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión fuimos a conocer el municipio de San Bartolomé Milpasaltas, uno de los 16 municipios que conforman el departamento de Zacatepeques. Dicho municipio es uno de los más antiguos que tiene el departamento. Se dice que el municipio ya existía mucho antes del siglo XVII. Por lo tanto, no se sabe la fecha exacta de su fundación. El municipio fue denominado Milpasaltas ya que en la antigüedad formó parte de la Capilla de la Santa Cruz, que poseía todos los municipios del mismo nombre. Fue también llamado San Bartolomé en honor a San Bartolomé Apóstol. Este municipio es conocido como la tierra de las peras. Aparte de conocer un poco sobre este maravilloso municipio, fuimos a presenciar dos eventos que se realizaron como parte de todas las actividades que se realizan por las fiestas patrias en Guatemala durante el mes de septiembre. Les hablo de la carrera de potencia y del famoso palo encebado. En cada una de las actividades hubo participación tanto de hombres como también de mujeres. En esta carrera de potencia, cada participante tuvo que llevar en sus espaldas una carga de 60 libras, teniendo que dar dos vueltas en avenidas y calles principales del municipio. En esta carrera hubo participación de dos mujeres que lo dieron todo durante este gran recorrido. Luego de haber finalizado la carrera, se llevó a cabo la premiación, donde se hizo entrega de varios reconocimientos, así como premios en efectivo, gracias a los organizadores, también gracias a los patrocinadores del evento y, por supuesto, gracias también a todos los vecinos que en todo momento estuvieron apoyando y alentando a cada uno de los participantes. Después de eso, los organizadores del evento empezaron a hacer el llamado para que los vecinos pudieran organizarse en grupos de cuatro y así poder empezar la travesía de El Palo Encebado, un palo que tenía nueve metros de altura desde el nivel del suelo hasta la punta donde los participantes, para poder ganar, tenían que agarrar la banderita. La participación de las mujeres nuevamente se hizo presente, esta vez en el evento del Palo Encebado, con la presencia de cuatro señoritas que venían de diferentes zonas del municipio y algunas que no eran del municipio de San Bartolo. Después de varias horas y de varios intentos fallidos, uno de los integrantes de los grupos que estaban participando logró llegar hasta la cima del Palo Encebado, donde se encontraba la bandera de Guatemala, que simboliza la victoria. Nuestra aventura por San Bartolomé Milpasaltas estaba culminando después de haber presenciado esos dos eventos. Nos fuimos a comprar un atolito, nos tomamos un atol de arroz con chocolate y después nos tomamos uno mixto acompañado de un rellenito. Hasta aquí nuestro video, esperamos que les haya gustado, si fue así compártanlo, comenten, si ustedes son de San Bartolo comenten y si no son de San Bartolo vengan a visitar. ¡Gracias! ¡Gracias!